Mi nombre es Jenny y es un honor haber sido elegida para representar el próximo carnaval 2020, así como alguna vez lo representó mi abuela Margarita Valverde, una de las primeras reinas del carnaval de Chimalauacanatenco. Y ahí tenemos a nuestra reina Jenny I y nuestra reina del carnaval 2023, Carol I. ¡Chale, Carol! ¡Y con el buen amigo Berna! ¡Chale, Gonzalo! Allá desde un inicio sí comenzaron a sacar a sus reinas de comparsa. Pues mira, no tengo el dato preciso, pero creo que fue después, después de la aparición de la cuadrilla. Porque te digo, esta cuestión de la reina es también una tradición que tiene elementos muy particulares. El primer año, dentro de lo que he escuchado y la tradición oral también del carnaval de allá, pues todavía no tienen ese registro de las reinas. Te diría a lo mejor que no fue desde el principio. Y creo que también tiene que ver mucho con esa vistosidad que también buscaron también las cuadrillas de allá, empezar a darle otro toque a las comparsas. Me preguntabas que cómo veía yo esta tradición, pues es parte inherente del carnaval. De hecho, siempre en los carnavales está la reina y el rey feo, o el dios Momo, que también en algún momento se le llegó a llamar. Y estos dos personajes tienen que ver, pues precisamente, que la reina representa esta parte de la alegría, la vida, justamente de la época, de la primavera. Porque mucho también había este debate, como lo mencionaba hace un instante, de si reina de carnaval o reina de la primavera. En algún momento se juntaron, pero sí es una tradición que empieza después de que aparecen las cuadrillas o comparsas del otro lado del cerro del Chimalhuachi. Como les decía, aquí en San Agustín, para los años 40 o los años 50, pues ya casi eran 60 años del carnaval de aquí. Entonces, siempre se tradizó mucho el baile aquí en San Agustín. Más que otra cosa, más que pensar en la fiesta del carnaval, era salir a bailar cuadrillas en primera instancia, virginias posteriormente, y después, en la década de los 40, el paso doble. Pero esta parte del carnaval que tiene una reina, una representante de la organización, pues es muy importante, ¿no? Es un aspecto, digamos, positivo, que también le da mucha vistosidad. Que hoy en día también, por ejemplo, si tenemos un carro alegórico en donde van viajando las reinas, saludando a la comunidad, pues en las calles actualmente se hace un poquito complicado, no transportar o trasladarse con el carro alegórico al lugar donde se va a cerrar. Es un elemento que en otras cuadrillas, pues es muy notorio. En el caso de Tlaltenco, también es todo un sentido muy, muy importante. Y vemos que le dan también a su reina un aspecto también trascendente. Desde luego que vemos también en la historia de ellos, que tienen la historia de sus reinas, y hay imágenes hermosas, ¿no? Donde están las señoras que fueron reinas desde los años 40, ¿no? Imagínate. Entonces es impresionante esa historia. Y yo la veo de una manera muy positiva, porque abona mucho a la fiesta de los carnavales, que no tienen el mismo sentido que aquí en Chimalhuacán, que, bueno, se atraviesa también el baile y la danza, pero es un elemento muy, muy importante. Pero sí, no te puedo decir la fecha exacta, habría que buscarlo en que se dio la primera reina. El dato lo tendrán los amigos de las otras comparsas de las cuadrillas cuando empezaron. Y, bueno, pues ahí está la cuestión, que es un elemento muy, muy importante del carnaval, más no de la danza de cuadrillas, virginias y pasodoro. Dos preguntas. La primera es la función que cumplen las charras cuando son las reinas de su comparsa. Esa es la primera pregunta, en relación a lo siguiente. He visto que las reinas de las comparsas andan bailando ahí en este, a lo largo de la formación de los charros y charras. Y yo me imagino que no va a ser tan cómodo. He visto que las arreglan, pues sí, de repente como muy exageradas. Me imagino el peso de sus vestidos para andar, digamos, como decimos aquí, para arriba y para abajo, pues es ser cansado, ¿no? ¿Ahí qué función está cumpliendo la reina? Pues la reina en la actualidad lo hemos visto en muchos, muchos ejemplos de las cuadrillas. Es representar a la cuadrilla. Es, digamos, una especie de estandarte. Es una figura muy importante que le da, pues, representatividad a la comparsa. No solamente es el hecho de bailar en las fechas de carnaval. En los tres, dos o cuatro días que se llega a bailar, la reina está participando y desde luego la reina del año que está terminando. Pero justamente es eso. También tiene un compromiso social muy importante. Porque en algunos eventos también la reina participa. y llega en representación de la cuadrilla a la cual, o en la cual se corona, ¿no? Este es un protocolo muy importante. Fíjate que en años anteriores, pues, y también a veces no le damos la importancia que debe de tener. Porque solamente vemos que, pues, la reina anda bailando. Igual como tú dices, con un atondo muy especial. Anteriormente no era tanto así. El vestido era, digamos, un poco más sencillo. Hoy se le da mucho más importancia. Al menos aquí, en lo que he visto en Chimalhuacán. Pero justamente es eso, ¿no? Ella participa o tiene también esa cuestión de, pues sí, la trascendencia de ir a lugares representando a la cuadrilla, ¿no? No solamente en las fiestas o en las fiestas de carnaval. Entonces, la función que puede cumplir dentro del baile, en las tardes que andan bailando la comparsa o la cuadrilla, pues eso, también representar, formar parte de la fiesta. No he visto también que ella integre parte de cuando se baila una cuadrilla o las cuadrillas. Pero sí en Virginias, paso dobles, ella tiene la libertad de ir bailando con sus compañeras, las chicas de la cuadrilla, y también bailando con los charros. Entonces, también aquí la diferencia es que, pues también forma parte o es la pareja de un charro en particular, porque aquí las cuadrillas que están desde San Lorenzo hasta la cabecera, hasta la plaza de Chimalhuacán, todos tienen una pareja fija. Entonces, cada charro tiene su pareja, y también, desde luego, la reina he visto que tienen también una pareja, ¿no? Pero la función es esa, hacer la representación, digamos, de alguna manera técnica, oficial, para cumplir compromisos con otras partes de la sociedad que conformamos aquí en Chimalhuacán, y de las cuadrillas, su amistad, o también en eventos públicos, ¿no? Va en representación de la cuadrilla. Por eso es tan trascendente la elección, y también por eso hay en esta parte de Chimalhuacán, donde tiene esa tradición, pues hay muchas chicas que quieren ser reinas, porque también asumir esa gran responsabilidad que representa, pues, ser el estandarte, ¿no? De tu cuadrilla, de tu organización. Y algo muy importante que creo que ha estado cambiando es este sentido, ¿no? De ser no solamente el rostro bello de una chica, ¿no? Sino también la que participa en esta oportunidad, en este tipo de eventos, pues tiene que tener un conocimiento muy amplio de su tradición carnavalera, de su región, obviamente de su pueblo y de su municipio. Yo creo que estos elementos serían los que se tienen que promover en la actualidad, pues dejando de lado también esas visiones que se tienen, ¿no? De los concursos de este tipo, y que muchas veces se malentienden. Como es una opinión muy particular, que creo que deben de tener este sentido, pero sí, las funciones son precisamente esas que les he comentado y pues llega a ser un elemento muy importante de la tradición carnavalera de las comparsas que la tienen. La elección de las reinas de cada comparsa, a mí me parece que es como una forma de tener unos 15 años, ¿no? Es decir, yo no he visto, salvo que igual nos puedan decir los compañeros de otras comparsas cómo eligen a sus reinas, pero yo he visto que es así como que yo soy de la comparsa y tengo una hija y pues a lo mejor alguna atribución particular no tendrá, ¿verdad? Más que las normales de cualquier otra charra, pero él se puede aventar un compromiso de decir, pues no sé, yo doy de comer o pongo esto, pero quiero que pongan a mi hija de reina. ¿Has sabido algo de eso? O sea, ¿cómo se selecciona esa charra de cada comparsa? Sí, mira, hay elementos muy, muy importantes. Primero, la chica tiene que tener el deseo de ser, ¿no? De participar, obviamente, con el respaldo de su familia. Tiene que cumplir ciertas características que la pueden postular o que se puede postular. O sea, obviamente que tiene que ver aquí también una inversión muy importante económicamente hablando, porque también para la familia representa una inversión, porque el hecho de proponer a tu hija o apoyar a tu hija, a tu familia como reina, también tiene que ver con la dotación de que ofrecen cenas, ¿no? De la elección, por ejemplo, del vestido, de la corona, el pago del carro alegórico, les toca también a las familias de la reina. Entonces, es una inversión bastante fuerte que también ellos, pues, realizan, y las chicas en el carnaval y las familias están conscientes de ello. Entonces, formar parte de una tradición así en el carnaval, en cualquier formato, pues, representa mucha inversión económica. A veces a muchas personas se les hace muy extraño por qué se gasta tanto, por qué se invierte tanto en un festejo, pero cuando tú lo analizas o quieres equiparar estos gastos que se realizan, pues, la verdad, la experiencia no tiene precio, no tiene precio. Y en el caso de las reinas y las chicas que participan es lo mismo, ¿no? Porque es un momento muy importante que te puede dar, formar parte de una historia muy padre, formar parte de los anales históricos de tu cuadrilla, y en este caso del municipio, ¿no?, al que pertenezcas, ¿no? Pero sí tiene que ver con esa tradición, ¿no? La familia misma se hace responsable y cuando se hacen las peticiones de reina, pues, la cuadrilla también se reúne o la comparsa, y esa parte de ir a visitar a la nueva reina a su casa para hacer la petición, también es un evento muy importante. Entonces, ahí también la familia de la reina desembolsa una buena cantidad de recursos para poder atender bien a la cuadrilla, porque no es sencillo, y esta gran responsabilidad, como les decía hace un instante, de ser la representante de una agrupación o de una cuadrilla de carnaval, pues, es muy importante y, pues, la verdad, las personas echan la casa por la ventana. Igual, cuando es el carnaval, pues, también el gasto, pues, los vestidos, la corona misma, ahí también igual entran los padrinos, ¿no?, los que son los que apadrinan, los que coronan a las reinas, pues, también tienen esa responsabilidad y ese compromiso de también hacer una inversión y cooperar con algo, ya sea el pago de la corona y el cetro, o del vestido. Ahí la cuestión es cómo se organizan en cada una, y en cada una de las cuadrillas es distinto, ¿no? Entonces, esos elementos son también muy importantes, que se dan desde el mes de octubre, que en muchas regiones de nuestro municipio, y en otras regiones también de la Ciudad de México, es cuando son las fechas de las peticiones de las reinas, porque ya el carnaval se está preparando, ¿no? Entonces, son meses de preparación que tienen que ver con ese tipo de organización y de gasto, ¿no? Entonces, esos elementos a grandes rasgos son los que tienen que ver para poder ser reina y, obviamente, cubrir esas características, ¿no?, de a lo mejor pertenecer ya mucho tiempo a la cuadrilla, de bailar ya bastante tiempo, y tener, como les decía en un principio, el deseo y el apoyo de la familia, ¿no? Ok, ahora vamos a pensar en el tema de la reina ya institucionalizada, que según yo es una reina para el desfile del carnaval que organiza el municipio. ¿Qué nos puedes platicar de esa tradición que ya el municipio convoca para una reina general de todo el carnaval? Bueno, esta es una iniciativa actual de este año, estamos en el año 2022, el carnaval que se está preparando es el 2023, y esta propuesta es nueva por esta administración que está en turno, y que hicieron la reflexión, como lo plantearon en las juntas que tenemos cada fin de semana, en el municipio con las autoridades, plantearon esta nueva modalidad de reina, porque existía o existe la reina de la Feria de la Piedra, que es una de las ferias más grandes que existen en el municipio, la más trascendente, que se conoce más, tiene su reina, pero el carnaval tenía su desfile, o tiene su desfile en donde participan todas las cuadrillas de Chimalhuacán, o el mayor número de cuadrillas, está en el desfile que se hace desde San Agustín hasta la cabecera municipal, ahí en la plaza, pero no tenía el formato, no tenía su reina, y creo que hicieron esta reflexión acerca de tener una reina del carnaval, en general, independientemente de las reinas que tiene cada cuadrilla, cada comparsa, como tradición, como un elemento nuevo de este desfile, que ya tiene un buen rato de realizarse en Chimalhuacán, que ya se hizo una tradición, una costumbre, que es parte de la obligación de los gobiernos locales, de promover las fiestas de su región, o de sus pueblos que gobiernan, o que representan, ha sido una cuestión que ya tiene bastante tiempo, pero nunca había habido una reina del carnaval, sí en el presidium, a donde llegamos, ahí en la plaza, siempre está el presidium, donde están las autoridades que nos reciben, o que ven llegar a las cuadrillas, ahí en la plaza, y estaba la reina de la feria de la piedra, como un elemento de autoridad, o de que le tocaba en turno a la chica que estaba, pero ahorita, pues sí, se me hizo buena idea, de que tengan una reina, que tengan una reina, las festividades del carnaval organizadas por el municipio, que se enmarcan en el desfile, porque cada grupo, cada cuadrilla, cada pueblo, tiene sus carnavales independientes, pero este que es general, ahora va a tener su reina, yo creo que es positivo, porque da la oportunidad de, pues que la chica que quede, pues represente en primera instancia a su pueblo, a su cuadrilla, y que también tengan la oportunidad de hablar de la tradición, es un poquito complejo, porque va a tener que hablar del carnaval, seguramente, los medios de comunicación, le van a preguntar, por qué bailas, que es el carnaval, y otra vez, ojalá no mencionen, que el carnaval, viene por Maximiliano y Carlota, ojalá y no lo hagan, que se documenten un poquito más, este, pero, van a tener una responsabilidad muy grande, porque es de una fiesta muy en particular, la otra reina, que era de la Feria de la Piedra, igual tiene que hablar de los canteros, pero, este, pues, el carnaval, como que quedaba un elemento, digamos, aparte, pero, tanto la tradición de los canteros, como la tradición del carnaval, es de lo más representativo, o que más se ubica a Chimahuacán, entonces, tienen un muy buen paquete, en la actualidad, las chicas que vayan a representar, porque tienen que hablar de una tradición muy, muy extensa, compleja, como lo hemos venido platicando, que tiene elementos muy particulares, y, este, pues, que tienen que hacer la división de lo que es el carnaval, y lo que es la danza misma, ¿no? Haciendo estas dos divisiones de lo que es nuestra tradición, yo creo que van a tener muchos elementos para poder platicarlo, entonces, es una manera también, pues, de promover, de tener una fiesta distinta, y un personaje distinto, a lo que es la tradición de las otras expresiones culturales de nuestro municipio, ¿no? Se engloba esto de un reto, pero creo que es positivo, ¿no? Si se les da este formato, y esta nueva versión, de lo que debería de ser, este, una representante, o reina, en este caso, de una tradición como lo es el carnaval, yo lo veo positivo, ¿no? Bajo estos parámetros. Ahora, existe un concurso para seleccionar a la reina, Samuel. En tu punto de vista, ¿qué debería evaluar este concurso? ¿Cuáles son los temas que tú pondrías? Seguramente, ya mencionaste el de la historia, el de saber bailar, este, sus años bailando, la belleza, por supuesto. ¿Tú, cómo ves este concurso? ¿Qué tendría que tener este concurso para poder seleccionar una reina del carnaval? Bueno, creo que en la convocatoria, ahí vienen ya los elementos, ¿no? Que deben de tener. Fuera de estos, pues es lo que decía, ¿no? Tienen todo un reto porque tienen que describir su tradición. Primera, de cada pueblo, cada cuadría tiene, tiene un sentido, el baile. A mí me brinca un poquitito esta situación, porque sí tendrían que explicar qué es lo que están haciendo, porque bailan, ¿no? Que expliquen también estos elementos del atuendo, qué características tiene su atuendo, porque cada comunidad de cada pueblo de aquí de Chimalhuacán, las chicas tienen una vestimenta muy particular. Pareciera que es similar, a diferencia, digamos, de aquí de San Agustín, porque aquí todos sabemos que, que el vestido que utilizan las chicas de San Agustín, hace referencia a la forma de vestir de las mujeres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando se gestó la fiesta, ¿no? Cuando se originó. Por eso se visten así aquí las chicas. Pero en las otras comunidades también tienen su forma particular de vestir, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos debería de destacarse. Y si la chica a lo mejor también va a ser reina del carnaval o del desfile, del carnaval de Chimalhuacán, pues debería tener un poquito del conocimiento de cada una de las cuadrillas. Hay, por ejemplo, el clásico, ¿no? Que se utiliza de China Poblana, que fue el primero que se utilizó en la cabecera municipal. Un poquito la historia de la vestimenta, ¿no? Posteriormente se hizo la falda más cortita, ¿por qué se hizo más cortita? También tiene todo un sentido, ¿por qué se hizo más cortita, ¿no? Porque en algunas se utilizan a otros elementos ya de mayor vistosidad, que le ponen las mismas organizaciones, las mismas comparsas, ¿no? Ya ha ido modificándose mucho esta parte. Y podrían platicar ese sentido. Obviamente conocer de la historia de nuestro municipio, de las tradiciones, todo lo que tiene que ver con lo cultural. Pero sobre todo también está esta cuestión de la apertura y el conocimiento de muchos temas. Es todo un reto, como les decía, para darle otro formato, ¿no? De la representatividad, no solamente por mostrar un rostro bonito, ¿no? Sino que también las chicas tengan esa preparación y esa formación de defender la tradición en particular, primero de su comparsa, de su cuadrilla, y después la comprensión de todas las expresiones dancísticas del carnal, porque también ese es otro gran tema, la danza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se baila? ¿Por qué se baila? ¿De qué formatos se habla, no? Los géneros musicales, las cuadrillas, virginias, paso doble, yo creo que esos elementos se deben de dominar. Todos los que participamos en esta tradición deberíamos de tener ese conocimiento y creo que es lo que se tiene que rescatar, ¿no? De lo que se tiene que hablar, aparte de toda esa gran cultura que poseemos aquí en Chimalhuacán, de la forma de vida de los pueblos originarios, también, pues, tendría que conocerse, porque eso nos da pauta para tener muchas pláticas y muchos temas, y obviamente, pues, ellas destacarían mucho más allá de esa representatividad, que muchas personas lo ven, y dicen, ah, pues, va a ir una cara bonita que no va a poder expresar, pero el gran reto es ese, ¿no? Yo creo que independientemente de que, pues, sean jóvenes, de que no tengan, este, que tengan estudios universitarios, que sean mayores de 18 años, fueran esos elementos técnicos que están en la convocatoria, pues, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Poder hablar de la tradición del carnaval, y, pues, obviamente, ese es un punto de vista mío, que pudieran hacer esa gran diferencia de lo que es el carnaval y la danza, ¿no? Porque estamos muy habituados, o se está muy habituados a nombrar nuestra tradición como baile de carnaval, que no es lo correcto, hablando técnicamente, pero yo creo que eso, si alguna de las chicas que van a concursar ven esta plática o estos videos, pues, sí me gustaría que se comprendiera y que se empezara por ahí, ¿no? Hacer esta gran diferencia, ¿no? De la festividad de carnaval y hacer la diferencia de lo que es la tradición dancística de nuestra región, porque, de verdad, ese es lo valioso de nuestra expresión carnavalera, nuestra danza, porque, de verdad, que en otras regiones tienen su carnaval y tienen sus danzas muy particulares, ¿no? Entonces, poder explicar lo que hacemos nosotros y la gran historia y la riqueza dancística que poseemos en cuanto a coreografías, temas, ritmos, es, yo creo, que un eje fundamental y que yo pediría que me gustara escuchar en una chica que va a ser reina del carnaval.